La fuente de poder es uno de los componentes en las cuales les tenemos que prestar atención y le debemos dar mucha importancia. Esto porque cumple con la función de darle energía a todos nuestros componentes, como la placa de video, la memoria RAM, el procesador, la placa madre y el disco duro. Estas para que funcionen de una manera correcta. Es por eso de que si no sabes qué clase de fuente de poder elegir o si sos un principiante que recientemente acaba de armar su primera PC Master Race, pues viniste al video más indicado. En este video no diré específicamente qué fuente elegir o qué marca es mejor, ya que la marca no definirá si la fuente será buena o no. Porque mucho piensa que por ser de Gigabyte, de Thermaltake, la fuente siempre será buena. Pero no es así, ya que las marcas pueden sacar desde fuentes buenas hasta fuentes que no sean lo mejor para nuestra PC o sean malas. En este video diré qué factores tienen que tener en cuenta al momento de elegir una fuente de poder para su PC. También tener en cuenta que en este video solo se hablarán sobre las fuentes certificadas y no las genéricas. Ya que las fuentes genéricas solo son adecuadas para aquellas computadoras que sean de oficina o que posean componentes que no requieran de tantos watts. Además que estas no poseen tantas características, pero si hablamos de computadoras que son dedicadas para el gaming o edición avanzada, sí o sí necesitaremos de una fuente de poder que pueda dar buena energía a nuestros componentes o tenga un buen sistema de protección. Además que hay una gran variedad de fuentes que nos ofrecen en el mercado. En este video se va a tener en cuenta los componentes que le vamos a agregar a nuestro PC. Es decir, cuántos watts necesitaría la fuente de poder. La eficiencia energética, el número de conectores que integra, el diseño, ya sea que sea modular o semi modular, las protecciones y su factor de forma. Sin más aclaraciones, comencemos con el video. El primer factor que deben tener en cuenta a la hora de elegir una fuente de poder viene siendo la potencia que necesita. Pregunta que muchos que son principiantes o novatos se hacen. Esto de la potencia es muy sencillo de responder. Pondré ejemplos para que puedan entender. Pónganle que nosotros estamos armando una PC básica o que se utiliza para tareas que no sean tan pesadas. Esta tiene como procesador una AMD Aclon 3000G. Como gráfica usaremos la gráfica integrada del procesador, la Vega 3. Como memoria RAM usaremos 2x4 GB de RAM, formando así 8 GB de RAM totales. Como almacenamiento usaríamos un SSD de 240 GB y un disco HDD de 1 TB. Este presupuesto nos consume unos 250 W. Todos los componentes no consumen tanto, a lo que podríamos usar sin problemas una fuente no certificada. En este caso, una fuente genérica de 600 W. Claro de 600 W porque las fuentes genéricas no muestran la cantidad real. Así que la cantidad real sería de entre unos 300 o 400 W. Pero si vamos a usar una PC con un Ryzen 5 3600 con una RTX 2080, necesitaremos de una muy buena fuente de poder. Ya que en este presupuesto nos consume unos 450 W. Lo cual tendremos que comprar una fuente certificada por lo menos de una de 550 W. Es claro que la cantidad de W y W dependerán de los componentes que le vayamos agregando a nuestra PC. Mientras más potentes sean nuestros componentes, más cantidad de W necesitaremos. Una pregunta que muchos seguramente se están haciendo ahora es, ¿Cómo sé cuántos W necesitaría mi PC? Esto es muy fácil, hay dos métodos. La primera es investigar y fijarnos las características del procesador o placa de video que vayamos a usar. Es decir, irnos a la página del fabricador del componente. Ahí aparecerá, o sea, el TDP. Siempre fíjense en el TDP, que es la cantidad de W que consumiría. Y si es que te da flojera buscar la información, pues hay otro método. La cual es buscando páginas que midan la cantidad de W que necesita tu PC. Aunque ya aviso de plano que tengan cuidado con las páginas que vayan a visitar. Ya que habrán algunas que no van a decirte la cantidad de W o W que sean reales. Pero les presento una que realmente sí calcula la cantidad real o más o menos es algo aproximado. En mi caso es NeoEge Calculator. Lo de calcular componentes es muy fácil. Solo basta con seleccionar los componentes que vayamos a agregar. Es decir, el procesador, la gráfica, la modder, las memorias RAM y el almacenamiento que tendrá nuestra PC. Nada del otro mundo. Hasta este punto ya tenemos bien en claro la potencia que puede tener nuestra PC. O sea, los vatios o watts. Pero aquí hay que aclarar otro punto que es muy importante y que no tienes que saltearte. Es el amperaje. Un valor que mide la intensidad de la corriente eléctrica. Las tarjetas gráficas de mayor potencia requieren de un amperaje mayor. Así que tienen que asegurarse que la fuente cumpla con el mínimo recomendado. Ya que en caso contrario podríamos acabar teniendo problemas de estabilidad a corto y medio plazo. El amperaje necesario se mide como valor asociado al carril de 12 voltios. Cuando hablamos de placas de video. General, las placas de video de gama baja y gama media baja se conforman con 16 y 18 amperios. Los modelos de gama media rondan los 20 y 26 amperios. Y los gama alta superan casi siempre los 30 amperios. Esto siempre recuérdenlo tener en cuenta. Aquí podríamos decir que todo ya está aclarado. Pero no. Ya que hay otros factores más importantes. Entre esos factores está el nivel de cableado y la forma de la fuente de poder. Con esto me refiero si es que quieres una fuente modular o no modular. Si no sabes lo que son esta clase de fuentes. Pues te voy a hacer una explicación sencilla. Las fuentes modulares son aquellas fuentes las cuales podremos elegir los cables que queramos. Es que si en caso de que nos llegara a romper un cable. Pues en vez de comprar otra fuente de poder. Podremos comprar un cable de esos. Y ya está. Está desolucionado. También esto tiene que ver con la organización y el ordenamiento de toda la PC por dentro. En cambio las fuentes no modulares son aquellas fuentes que como dice en su nombre. No se pueden cambiar los cables. Es decir que ya vienen integrados con la fuente de poder. Esto ya es cuestión de tus necesidades. Si es que quieres una fuente modular o no modular. Otro factor que tienen que tener en cuenta es la eficiencia que nos puede ofrecer una fuente de poder. Con esto estaríamos pasando con el tema del 80 Plus. Acá quiero desmentir algo que es muy importante. Y viene siendo que el 80 Plus no va a hacer que la fuente sea segura. Eso ténganlo en cuenta. Esto lo digo porque hay gente que piensa que el 80 Plus hace que la fuente sea segura. Y no lo es. Lo único que hace el 80 Plus es ofrecernos la eficiencia. Mientras más eficiencia tengamos más potencia real nos ofrecerá aquella fuente que tenga la certificación 80 Plus. Es por eso que existen distintos niveles de 80 Plus divididas en 6 categorías. Tenemos al 80 Plus White que nos ofrece un 80% de eficiencia. El 80 Plus Bronze que nos ofrece un 82% de eficiencia. 80 Plus Plata que nos ofrece un 85% de eficiencia. 80 Plus Oro que nos ofrece un 87% de eficiencia. 80 Plus Platino que nos ofrece un 89% de eficiencia. Y 80 Plus Titanio que nos ofrece un 90% de eficiencia. El siguiente factor viene siendo algo muy importante. Estoy hablando sobre la calidad de construcción de la fuente de poder. Aquí entran en juego los componentes utilizados. El sistema de refrigeración. Y las tecnologías de protección que integra una fuente. En general las fuentes de bajo precio y que ofrecen una potencia de eficiencia mayor. Es decir las fuentes certificadas con el 80 Plus. Suelen traer una construcción de material que se podría catalogar como bastante floja. Esto no quiere decir que nos afecte a la hora de jugar o que la fuente a simple vista sea mala. Pero su calidad de construcción es casi siempre inferior a la de otros modelos con menor potencia que cuesten lo mismo. La razón por la que pasa esto es simple. Y es que la gran mayoría de fabricantes o marcas. Recorren a la cantidad de watts que puede traer una fuente de poder. Esto para atraer al consumidor o comprador. Una fuente con más vatios no tiene por qué siempre ser mejor que otra con menos vatios. Siempre téngalo en cuenta. Calidad mejor que cantidad. Todo lo anterior fueron los factores importantes que deben tener en cuenta. En resumen tener en cuenta la cantidad de watts. Los vatios y la certificación y la eficiencia. Los tipos de cables y el sistema de protección. Aquí quiero meter algo extra que puede que les ayude. Y son los problemas asociados a una fuente de poder inadecuada. ¿Qué pasaría si utilizo una fuente de poder no adecuada para mi PC? Si llegaste a comprar una fuente de poder con mucha potencia mayor a la que necesitas. Pues no habrán problemas. Pero si el caso fuera lo contrario. Pondrías en riesgo a toda la PC en general. Si llegaras a tener una potencia inferior a la necesaria. Pueden tener distintas consecuencias. Dependiendo el caso. Los problemas como dije. Pueden variar desde problemas de rendimiento o inestables. Bloqueos o reinicios súbitos. O uno de los pobres casos. Que la fuente haga mucho ruido y levante temperaturas muy altas. Es obvio la consecuencia que puede provocar. La solución al último caso. Por si llegaras a pasar. Es cambiar inmediatamente la fuente de poder. Ya que si no lo haces. Esta puede dañar algún componente. O dañar definitivamente todo el PC en general. Como último para agregar. Son las marcas que en mi opinión. Pueden sacar fuentes seguras buenas. Curer Master. Corsair. Y EVGA. Tienen buenas fuentes de poder que nos ofrecen en el mercado. O sea. Hay fuentes de esas marcas que son buenas. Pero en otra parte. Podremos encontrar fuentes que son malas de esas marcas. Eso siempre lo tengan en cuenta. En Google. Puedes buscar recomendaciones sobre fuentes de poder. Cualquier review. Entre otras cosas. Recuerden que cualquier marca. Puede sacar entre fuentes buenas. O fuentes malas. Estos son todos los factores. Que tienen que tener en cuenta. Antes de comprar una fuente de poder. Estos factores siempre tenganlos en cuenta. Porque si no los tienes. Es probable que hagas una mala compra. Y a consecuencia de esto. Puedas perjudicar a tu PC. Si piensas que me faltó otra cosa importante. A tener en cuenta. Antes de comprar una fuente de poder. Házmelo saber en los comentarios. Será muy interesante leerlos. Y además podrías aportar algo más en el video. Esto ha sido todo el video. Si les ha gustado y les ha ayudado. Les invito a darle like y a comentar. Con eso maniáman a seguir subiendo contenido. Si son nuevos. Y este es el primer video que ven de mi canal. Les invito a suscribirse al canal. Y activar la campana de notificaciones. Para no perderse ninguno de los videos. Si tienen dudas. Pueden comentarlo en los comentarios. Mi nombre es Vortex. Y nos vemos en el siguiente video.